Seca perros, billete, hiperrol, sagrada, pepe, se la saben, you know, 821 como ninguno, one record, one record perros Muchos dicen ser amigos, pero son enemigos, se vuela y se siente y para el chabala yo le vuelo los dientes Pero tranqui perro, guacha la luz entre por el cerro, si quiere calarte pues nos damos en la madre De la perracera yo no creo que te pares, a mi no me alarde, que yo soy graduado de la calle Quieres pedo caile, para que guayes como te pego un baile Cosas de la vida, puta gente crecida, mi raza bien guida, bien verga cuidando las esquinas Madrugadas vigiladas por malillas, esta es la realidad de mi barrio Sin horario, bien caliente, tengo yo el vecindario La muerte no fría por una vida sencilla, en la calle no encuentro salida Por tanta motita que yo fumo se me va la saliva Fría y oscura son las noches, peligro se siente cuando miras varios coches Ponte verga perro y no me provoque, mejor saque un toque antes de hit toque Ciudad del peligro, instinto asesino, estoy acostumbrado a la vida de delitos Simón, es de bien chiquito, radicando en este lado Pisteando y fumando, desde siempre no nos vamos pero Así como hay cosas buenas hay malas, como la mentada, lluvia pero de las balas Click, clack, el gatillo a jalar, los castillos a volar y ese plomo pa' rociar Sí, ya, y gamorro, saca las caguamas con los pomos Y una madre blanca para ponerme bien loco Simón, la guiando en el pinche cantón, armando un piezón o no Soy el Joe, se las dan locos cabrón Rifando a diario con todos los homis de mi blog Ahora pues, hacen algo para quitarme el estrés Como ten, sigo tirando, muestra que amanece Yo no sé, cómo ando, pero me siento al cien Eres pedo, pues arre, vamos a darle Somos mexicanos, pero fanada, cobardes Morenos y verde, la hierba que envolvemos Después de un porro, al ratón le gusta el queso Manchamos, de los tacos, más baratos Y con veinte baros, una caja de tabaco Como los varas, es la especialidad de la cuadra No somos princesas, yo me siento donde caiga Un limón, me chingo después de un shop de tequila Aquí madrón, o qué sé yo, de lo que tú quieras Sírveme princesa, mientras apendeje eso a mí me vale verla Donde quieras, y también cuando quieras Nos topamos, dice el mexicano Cuando andamos siempre emputados No digas que no, sí, sí, porque yo lo vi No digas que no, sí, sí, porque yo lo vi El pinche puto tech No digas que no, sí, sí, porque yo lo vi No digas que no, sí, 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 porque yo lo vi ¡Suscríbete al canal!